MUNDODECRISTO.NET Ojos de fuego Son los que tiene mi Jesús Despiertas el alba Estrella que resplandece en la mañana Quisiera sumergirme en tu mirada Que extremeza está mi alma Hermoso Glorioso Excelso Maravilloso Ojos de fuego Son los que tiene mi Jesús Despiertas el alba Estrella que resplandece en la mañana Quisiera sumergirme en tu mirada Si Señor Este mes está en mi alma Hermoso Glorioso Glorioso Excelso Maravilloso Maravilloso Glorioso Excelso Maravilloso Relorioso Maravilloso Glorioso Agro El gozo, glorioso, encenso, maravilloso. Eres hermoso, hermoso, hermoso.